Quiere hablar con usted también ¿Quién fue? Me está la banquita No, baby, sentate ahí Ya lo compusieron ya Aló, buenos días Hola, buenos días señorita, ¿cómo está? Un gusto saludarla Bien, gracias, igualmente es un gusto saludarlo Gracias, le hablo a Juan Sí, mucho gusto Juan, cuénteme, ¿para qué soy buena? Yo estaba platicando con el hombre ahí Ajá Fíjese que yo le estaba dando dos alternativas al hombre Ajá, diga Para ayudarlo Una sería Sí, señorita Ajá Que nosotros le estábamos apoyando con el viaje para Estados Unidos al hombre Ah, que se fuera a Elmer Sí, correcto Ajá Pero ayer estuvimos platicando de que el hombre está interesado en un terrenito Ajá Sí, ¿me entiendes? Sí, ¿me entiendes? Entonces, nosotros decidimos ayudarlo con el terreno Pero que hubieran personas que estuvieran como, como, o sea, como detestidas Para saber lo que uno va a hacer con el hombre Porque no son cinco mil, ni dos mil que tal, a lo que el hombre se le va a mandar, ¿me entiendes? Ajá Entonces, me estaba dando el hombre que el terrenito, de ahí salen 35 mil Ajá Entonces, nosotros decidimos con mi hermano y un primo, ayudar al hombre, porque nos cae bien en los videos, ¿sí me entiendes? Sí, pues Ajá Ajá Entonces, para que hubiera otra persona, como de testiga, como para que, venir y hacer uno los envíos, ¿sí me entiendes? Sí, me entiendes ¿Verdad? Así como les digo, no son, no son 500 los que se le van a, a dar ahí, al muchacho, pues Nosotros lo estamos apoyando con, con los de 25 mil que sale a él Sí, gracias por apoyarlo Ajá Fíjese que, ahorita en ese momento no se encuentra Roma, que, pues él es nuestro jefe, ¿verdad? Ahorita no se encuentra Roma Sí Brian es encargado de un grupo y Willy de otro grupo, pero tampoco se encuentran ellos Entonces, este, yo ahora, pues, estoy encargada de ellos, pero, igualmente, también mis compañeros acá, ellos están escuchando su llamada Y también, pues, estamos grabando, ¿verdad? Para que así hayan evidencias de lo que usted está diciendo y de lo que yo también estoy Sí, sí, por eso les digo, por eso les digo, como les decía al hombre, nos van a hacer mil los que se nos van a pasar a todos Sí, acá Perdón, no son ni mil que salen ni los mil, yo soy de Guatemala también Sí, pues Sí, yo soy de Guatemala, ahí, no me pierdo los videos de usted, ahí Ah, gracias Sí, entonces ya le digo, este, sí, él me comentó en la mañana cuando llegó él ahí a la sede, me estaba comentando de eso Y yo le dije, sí, yo puedo hablar con él, igualmente, pues, se va a hacer una grabación, así, todo está transparente y no hay problema con nadie, le dije yo a él Sí, como les digo, si hubiera personas también que quisieran ayudar al hombre, pues, sería de maravilla, pues, sea, sólo faltaría un resto, ¿me entiendes? Sí, cabal Verdad, entonces, pues, sí, sí me gustaría que, que la, esto, pues, también le echaran la mano al hombre, pues, nosotros le dimos dos opciones, pues, el hombre decidió, bueno, nosotros respetamos a él Sí, pues, sí, porque, ahí sí que cada quien piensa diferente, ¿verdad usted? Sí, claro Bueno, está bien, entonces, este, no tenga pena, él ya a mí me contó, este, en un rato yo voy a hablar con el, con Roma y le voy a contar lo que está pasando Este, ahorita todavía no, porque es muy temprano y seguramente, pues, no me va a contestar la llamada Pero ya luego yo le paso la información a él, para que él también esté enterado Oye, otra de las cositas, necesito, necesito, eh, hacer un envío, pero necesito un hombre diario Para ayudar al tío con las laminitas que yo me estaba dando cuenta es que lo ocupaba ahorita ahí, en su casita ¿Está bien? Si el número quiere Eh, ¿usted quiere el número de teléfono de él? Sí, o si no, puede hacerle llegar el mandado, ¿me entiendes? Un nombre Ah, ya, usted dígame el nombre de quien necesita y yo se lo envío No, pues, de alguien, porque sea confiable, ¿me entiendes? Ya, vaya, está bien, entonces, este, yo le voy a decir a Elmer que le envíe algún nombre de, de alguno de cada grupo Ya sería de Brian o de Willy, pero ellos si todavía no podrían hacer la entrega Por ejemplo, que usted mandara el dinero ya en estos días, ellos si no podrían, porque no están Ok, sí entiendo, está bien, no pasa nada, sí está bien, entonces, me parece perfecto Yo esperaría que ellos estén ahí para poderlo hacer, ¿me entiendes? Vaya, está bien, entonces, yo voy a hablar con Elmer que le mande el nombre completo de alguna de las dos personas que le estoy indicando Y así, cuando ellos vengan pues Brian es mi hermano, Brian es su hermano, ¿no? Sí, Brian es mi hermano Ok, sí está bien, no pasa nada, usted diría el nombre de Brian, por favor Ah, bueno, entonces, yo le voy a decir a Elmer que le mande el nombre de Brian y así que le haga la entrega Ok, le agradezco mucho, muy amable por su tiempo Vaya, está bien Juan, gusto saludarlo, y no tenga pena, Elmer ya me comentó Y yo luego le voy a comentar a Roma y así pues ya, cuando usted quiera hacer el envío, este, pues ya se sabe, ¿verdad? Sí, ok, está bien, me parece perfecto entonces Bueno Juan Sí, porque igual el dinero pues va a estar a mano de Roma, digo, para que lo guardes todo Sí, porque, este, cuando es así de terreno, se siempre, se le da a Roma o la otra opción que se da es abrir una cuenta de banco de la persona y ya luego pues ahí se deposita el dinero que es especialmente para el terreno o para lo que está indicando el suscriptor Ok, sí, muy bien Ajá, pero no tenga pena que aquí pues, este Sí, para hacerle estos envíos, voy a necesitar cuatro o cinco nombres de personas, porque no voy a poder hacerlo todo en un solo lado Vaya, está bien, entonces, yo voy a comentarle a Roma dentro un ratito y ya luego, este, él va Ok, cualquier cosa le pueden brindar un número también a Roma, no hay problema Ah, bueno, está bien, muchas gracias Ok, gracias Vivi, cuídense, un gusto saludarlo Gracias igualmente, feliz día ¿Me pueden ver? Bueno, este, la persona que llamó, Elmer sí ya me había comentado en la mañana Ya Que iban a llamar porque lo quieren apoyar con su terreno Entonces, este, yo le dije, está bien que el muchacho llame y que hable, porque lo que quería era estar seguro de que Elmer, pues sí, el dinero que él va a mandar lo va a ocupar para el terreno Y no se desvíe para otra cosa, ¿verdad? Ajá Entonces, yo le dije a él, igualmente, pues grabamos este video para que hayan evidencias de lo que está pasando, ya que no se encuentra ni Brian ni Willy y Roma tampoco Ajá Entonces, no sé qué tiene que decir Elmer Pues yo se lo agradezco mucho a esa persona, como siempre, como hablamos con él en la noche, porque él ya habló conmigo en la noche Y me dio dos opciones, pero como yo no he pensado todavía En irse Sí, pero me agarró de sorpresa también Y pues, sí Yo necesito un poquito de tiempo, digo, para pensarlo también Es cierto Porque solo así Toda la carrera Toda la carrera Tal vez no Más luego me arrepiento, no sé Pero yo le dije que me diera tiempo Porque él me ofreció, por ejemplo, dos opciones del terreno, de irme con él para allá, digo, pero Yo le dije, si tiene ese corazón de ayudarme, pues Sería, por un momento, como un pedazo de terreno, le dije yo Como yo le he explicado ya, que el terreno vale 35 mil Y pues, ya que él tiene ese gran corazón de apoyarme, pues Yo se lo agradezco mucho, en que En que Dios no se lo pague, pero Dios sí se lo va a pagar con todo Con todo Lo que él está haciendo Ajá, lo que él está haciendo conmigo, porque igual Diosito lindo también le ha dado la fuerza para él seguir adelante con su trabajo también Y bueno pues, si alguna persona también, si se quiere unir a apoyarme, pues Se lo agradecería también de mucho, verdad, porque Igual como muchas personas saben que aquí en Guatemala lo que uno gana es Solo para la comida y pues, para otras cosas, ya no se Ya no se alcanza, pues Y como él también dijo que si hay personas que quieren apoyar al ELMES, también lo pueden hacer, dijo Sí, porque incluso había otra persona más antes, tal vez vio el video, Bibi, que Dijo que también que me iba a apoyar, pero Ya no llamó, es como que Y es que hay veces que así pasa Eso pasa muchas veces Ajá, y como igual pues no tienen la obligación, verdad, de hacerlo Eso sí Ahí que le nazca del corazón Ajá, y ya si ellos prometen y dicen que van a enviar, uno es cierto se ilusiona, va, porque uno tiene sentimientos Y a la hora de que lo dejan como plantado, uno se pone triste, verdad, pero igual Yo hablé con él serio así también, pero Sí, porque el ELMES ya no confiaba, dijo Ya no, pues yo le dije que Que no vaya a volver a pasar como la otra persona, le dije que llamó y luego ya no volvió a llamar, digo Pero él dijo que lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo de corazón y Y era serio lo que él estaba hablando, dijo Por eso me dijo que hablara Con la Bibi Con alguien del grupo que esté encargado Por el momento La Bibi está encargada ahorita de nosotros La Bibi es la mamá de nosotros No, y yo le dije a Elber, vaya Yo si puedo hablar con él y que se haga una llamada, o sea un video Cuando él llame, porque así Todo está transparente, no hay problema con nadie Sí, como él dijo que no es No es desconfiar de mí, lo que Quiere que Que sea seguro que el dinero se va a ocupar para el terreno Ajá, eso es lo que él tiene Sí, eso sí tiene razón él Porque igual tal vez él piensa que me lo manda a mí así Y te lo vas a gastar Ocultando pues las cosas y Ya después ya no va a aparecer Son problemas Ajá, o problemas, no sé qué va a pasar Pero igual, yo como le dije, yo conmigo no hay pena Le digo, si usted lo quiere mandar a nombre de Brian o cualquiera Igual como dijo que va a ocupar Tomo, si es para usted tiene que gastar su mano Ajá, pues sí Como le dije, igual lo puede hacer con Bibi o con Brian Así él ya no va a ir a molestar a la chenta Ya que te dé otra vez ahí que Ya tenés el terreno Ya tenés el terreno Mejor te llevas a alguien ahí, buscas una mujer o si te vas a llevar a Cucho No, por el momento no pienso todavía No, todavía no No. ¿Viste porque ya no vive con la chentona ya? Sí, pero igual tengo que dar tiempo, tengo al tiempo porque tal vez me consigo otro y darme un trompezón igual pues sería más peor. Y lo malo es cuando hay niños, ellos sufren Sí, eso es lo malo Porque la pareja, yo siempre he dicho que la pareja se busca a otra persona Sí, pero... Ella desde pequeña se va a dar cuenta de que aunque usted ya no viva con la mamá de la niña, ella se va a dar cuenta de que usted está siendo responsable de ella Sí, porque igual uno los deja a los pies A mi mamá, a mi mamá desde aquí le van a hacer su tiktok que para allá porque está aguantando, tiene frío ¿Ves? La van a grabar en tiktok Bueno pues vuelvo a repetir la palabra, se lo agradezco mucho a Juan, Juan dijo que se llamaba Sí, Juan dijo que se llamaba Se lo agradezco mucho de tener ese gran corazón y su primo y su hermano, no sé quién Su primo dijo que sí, su primo Se lo agradezco de mucho a ellos también, ojalá que Dios los siga bendiciendo a ellos también Sí, muchas gracias por ver siempre nuestros videos, porque él dijo que le gustaban los videos del Elmer y todo Muchísimas gracias a esas personas también, porque nos miran No a todos les caemos mal ni a todos les caemos bien, pero de todo hay y uno está expuesto a recibir críticas constructivas y defensivas Bueno, entonces yo creo que aquí van a sacar este video y a ver qué pasa más distinto Igual se le va a pasar la información a Roma porque como no está ahorita No Dentro de un rato se le va a llamar y se le va a pasar la información de esto, ¿verdad? No 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 No